Hay como hoy de mi ciudad Sanchocho y nos acompañe con bastante cariño, orientando en igualdad. ¡Vamos a la música! ¡Se llama! ¡Otven! ¡Y esto se llama la mujer apuesta! ¡Producciones! ¡Fintaciones! ¡Sanchocho! ¡Vamos a la música! ¡Sanoso! ¡Cuándo ya cerramos! ¡Cuándo ya cerramos! ¡Vamos a la música! ¡Cumbia! ¡La mujer opuesta! ¡La mujer tóxica! ¡Cuándo ya cerramos! ¡Cuándo ya cerramos! ¡Alla los ángeles! ¡Dontanción bonita! ¡Escúchala! ¡Otra buscados! ¡Cuándo ya cerramos! ¡Vamos a la música! ¡Sinboles! ¡Escúchala! 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 Vamos a ver ese chatito loco. Pasas a loca. ¡Vale! ¡Están bien queridos! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡La primera puesta! ¡A cuando izquierda tiene el! ¡Pichas de la tijuna! ¡Ya se nos lleva los azulitos! ¡Sie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Pincherotas! ¡La bruja! ¡Oh! ¡Españarita! ¡Lote Vierde! ¡Ahí en la siebra! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Panaluina! ¡Polquien tediosos! ¡Ahí en fin a mi vida! ¡Ahí en fin! ¡Ya! ¡Cuándo se re sacó! ¡Panaluina! ¡Digo Mar! ¡Panaluina! 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 ¡Eres! ¡Aguí y yo! ¡Panaluina! ¡Panaluina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!